Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Age of Mythology Estamos con la caída del Trienter, capítulo número 9 La revelación Los héroes deben destruir el ariete de puerta antes de que Gargarensis abra la puerta del inframundo. Muy bien, bueno como siempre recordaros que tenéis en la descripción mis redes sociales donde podéis seguirme, Facebook, Twitter, también tenéis el grupo de Steam que se llama Sacklies igual, ¿vale? Donde podéis encontrar escenarios, campañas, mods, cosas para los hispanoparlantes, ¿vale? Entonces, bueno por otro lado, pues si os gusta el vídeo y tal, me encantaría que os suscribierais al canal y me diréis vuestro apoyo y nada más, vamos a comenzar A ver qué tal ¿No pinta bien esto de seguir al hombre este por delante? Bueno, ya no lo dijo, que si le seguíamos pues tendríamos un problema La fortaleza de un gigante en mitad del campo que protege un inmenso foso que conduce a Aki y un cíclope que hace que de los cielos nos llueva fuego Chiron, empiezo a pensar que no estamos frente a un bandido cualquiera ¿A qué te refieres con Aki? A Erepo el reino de Hades Hemos entrado en el inframundo ¿Qué? Una puerta ¿Qué crees que hay detrás de ella? No lo sé Pero si nuestro amigo el cíclope desea abrirla creo que preferiría que se quedara cerrada Tenemos que destruir ese ariete Pide refuerzos inmediatamente Vale Vale, perfecto Destruye el ariete antes de que este destroce la puerta Pues vale, vamos a ir avanzando Esto 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 Vale, aquí hay gente ya Vamos a por los cíclopes estos o como lo que sean Muy bien Eh Vamos Muy bien Esto Perfecto Me imagino que necesitaría muchas más tropas Mira, ahí No me duran nada, tío Malista 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 Calos Vamos Eso es Cargaros a los cíclopes estos pesados O lo que sean ¿Puedes atacar este peñasco gigante para hacerlo rodar? ¿Puedo atacar un peñasco para hacerlo rodar? 10% de la puerta No, espera ¿Esto qué es? Bueno, vamos a ir a la puerta ahora Oye, ¿me vas a dar más apoyos? Yo me cargo el peñasco este si quieres Pero No sé para qué Oh, qué bien Vale He roto un De esto Muy bien Vale He roto un trozo de piedra Perfecto Pues ya está Vale, vámonos Eh No Me sale en rojo aún ¿Puedo romperlo más? Vamos a hacerlo así Esto Esto Eh Mis tropas llegan Hay muchas tropas aquí ¿Este quién es? Gargarensis No sabía que estabas ahí Malista Hola Gargarensis Mira, mira, mira Se va Güey Venga, 10% Esto Vamos, chicos No No No, viene más gente por todos lados Vamos Vamos Necesito más Más tropas o algo, ¿no? ¿Qué? Estos súper motivados, tío Me encanta más Me encanta esa motivación Ahí estamos Vamos Venga 25.000 Tío, un montón de vida, tío El ariete Vamos Matar a estos No rompáis el ariete Tenéis que matar a estos dos Y ya está Y el ariete ya no se mueve Oh, han llegado más tropas aquí No Eso no me mola Porque si no Estas tropas que lleguen mías Me van a estar Vale Vale, va a intentar llevarlos Hombre, de algo me tiene que servir Vale Un dragón de fuego Y un león de fuego Me parto, tío Venga Llegamos Estos caballos llegan Sobrados, tío Y estos posiblemente también No Venga, tú también Ataca, hombre Venga Eso es Uy, cuánta gente viene ahora, eh Mira qué perro y los cura Tiene que ver a lo mío, hombre Venga, 12.000, tío Esto ya casi está, eh Esto se lo ha sido, tío Me ha echado unas tormentillas ahí o algo, ¿no? 10.000 Vamos a intentar acabar con toda la gente esta ¿O qué? Primero Tío, y mi héroe Y mi héroe Y mi héroe Y mi héroe Alcantos, no estás No te veo Aquí Vale Ataca a alguien, hombre Anima a alguien, tío Eso es Anima a la gente, hombre Dios, que hay gente aquí en medio todo el rato Y me está matando todo lo que llega Eh Cárgate a estos de fuego Pero, tío, dejad de mandarme a estos Quiero caballos O sea, mándame caballos Ya Madre mía Madre mía No, mis pobres soldados Es que ves, mira Se los cargan Rápidamente estos Un ariete Un escorpión de esos Pero si es que Mira, con todo lo que hay aquí No llego a nada Vamos, chicos Mira, lo están reparando ¿Me parto? Me parto ya Solo me falta ver esto, tío En serio Que me los están reparando Me quieren reparar No, tío Madre mía, tío Si es que no acaba nunca esto, por Dios ¿Dónde está mi amigo? Madre mía Va fatal de vida, tío Se lo van a cargar Vale, ya no se me lo cago a esto, tío ¿Ves? Ya me han matado al héroe Me cago en la madre, tío 60% No, no, hay que avanzar Hay que avanzar Hay que avanzar Avancemos, avancemos Me matan a mis héroes, tío Nooo Ven, Arkantos Ven, corre Que lento eres, Arkantos Madre mía, tío No, 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 no ¡No! ¡Jolín! ¡Me la ha cogido, tío! Que va, es que es imposible, tío. No me da tiempo a nada, tío. Mira esto, loco. ¡Vámonos! Si es que no paran de salir gente por todos lados, tío. Oh, queda muerto. ¡Vamos! ¡Corre, Arkantos! ¡Que tú no tienes que morir! Es que no paran de llegar, tío. Es que así es imposible, macho. Eh, sobrevive. ¡A por él! Vamos, que soy capaz, hombre. Eso, mándamelos a todos. Vamos, que ya queda menos. Vale, es que mis caballos van volando por todos lados, tío. Jolín con los cíclopes, nano. ¡Qué pesaditos sois! La madre que os hizo. Lo muero. Es que resucitan enseguida, tío. Pero no paran de llegar. Tío, me ha dado un hombre que se haya. ¿Qué me has dado? ¡Fuera! Venga ya, hero has fallen. Jodido. Venga, 4.000. 80%. Madre mía, tío. Necesito que se levante mi héroe. Vamos, levántate ya, tío. ¿Más tropas? Hola. ¿Más caballos? Venga, chicos. Esto va demasiado lento, tío. Necesito más tropas. Necesito más. Mira, tío. ¿Cómo estás aquí? No me va a dar tiempo. Y mis héroes no se levantan. Venga, motiva. Alcantos, ¿qué pasa con tu barra de motivación? Ahí estamos. ¿Y este por qué no se levanta? ¿Qué te queda para revivir, tío? Ahí estamos. Como mola, ¿no? ¡Oh, no! Enanado. Bien. Ostras, chaval, lo que me ha costado, tío. Muy bien, muy bien. Me ha encantado. Me ha encantado tú. ¡Me ha encantado! Tiene que nos... ¡Salir! Los pobres soldados se van a quedar por ahí, macho. Después de todo el trabajo que han hecho. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado. Y hasta la próxima.